Usted es el hombre que les dio el poder para destruirse a sí mismos. Y el mundo no está preparado. Es el mejor día de mi vida. Sí, es el mejor día de la vida. Y también lo fue ayer y lo será mañana y todos los días para siempre. ¿Nunca han pensado en morirse? Las ideas viven para siempre. Ellos son los residentes de Ciudad Elementos. ¿Aire? ¿Tierra? ¿Agua y fuego? María está muy mal. Tiene una miocarditis y su estado es crítico. ¿Pero qué? ¿Se va a morir? Como máximo un mes. ¿Quién se muere? Pero aquí estoy. Tan solo en la vida, mejor me voy.